Y para qué sufrir todo este tiempo amor Será mentira, todo mentira Tenía miedo que me abandonaras Después de haber sufrido tanto daño Tenía miedo que también utilizaras De mí, perdón, lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado Estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado Sin embargo me querías saber Y para qué sufrir todo este tiempo amor Será mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este río Viva será mentira, todo mentira Tenía miedo que me abandonaras Después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras De mí, perdón, lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado Estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado Sabía que se había terminado Y sin embargo no quería saber ¿Y para qué sufrir tanto daño Y para qué sufrir todo este tiempo amor Será mentira, todo mentira ¿Y para qué sufrir tanto daño Y para qué sufrir todo este río Y para qué sufrir tanto daño Si era mentira Todo 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 mentira Y para qué sufrir tanto daño